Los ratones pertenecen al orden Rodentia, que es el orden más grande de mamíferos y comprende más de 2.200 especies. Este grupo incluye roedores como ratas, ardillas y castores. Existen más de 1.500 especies de ratones en todo el mundo, y su diversidad abarca una amplia variedad de hábitats, desde desiertos hasta bosques tropicales. Los ratones son conocidos por sus incisivos frontales que crecen continuamente. Estos dientes afilados les permiten roer y masticar una variedad de alimentos, así como desgastar naturalmente sus dientes. El color del pelaje de los ratones puede variar desde blanco y gris hasta marrón y negro, y en algunas especies, pueden tener patrones distintivos que les ayudan a camuflarse en su entorno. Los ratones son animales nocturnos, lo que significa que son más activos durante la noche. Esta adaptación les ayuda a evitar a los depredadores que están más activos durante el día. Poseen un sentido del oído altamente desarrollado. Pueden detectar sonidos de alta frecuencia, incluidos los ultrasonidos, que utilizan para comunicarse y para detectar peligros. En la naturaleza, la esperanza de vida de un ratón es relativamente corta, generalmente de uno a dos años, debido a la presión de los depredadores y otros riesgos. Sin embargo, en cautiverio, algunos ratones domésticos pueden vivir hasta tres años o más. Los ratones son prolíficos reproductores. Una hembra puede tener varias camadas al año, y cada camada puede constar de hasta doce crías. Esta tasa de reproducción contribuye a su éxito como especie. La reproducción de los ratones puede ocurrir rápidamente. La gestación dura aproximadamente de 19 a 21 días, y las crías nacen ciegas e indefensas. Los ratones son animales altamente adaptables y se pueden encontrar en una amplia variedad de entornos, desde campos y bosques hasta entornos urbanos. Su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones ha contribuido a su distribución global. Son excelentes nadadores y pueden sobrevivir en el agua durante varios días. Esta habilidad es útil en la naturaleza, donde pueden encontrarse con cuerpos de agua mientras buscan alimento o escapan de los depredadores. Los ratones tienen una memoria espacial impresionante. Pueden recordar rutas y ubicaciones específicas, lo que les ayuda a encontrar alimentos y a moverse en su entorno de manera eficiente. Los ratones construyen nidos utilizando diversos materiales, como papel, algodón, hierbas y otros elementos disponibles en su entorno. Estos nidos proporcionan refugio y protección. Tienen glándulas sebáceas en su piel que les dan un olor característico. Este olor puede usarse para marcar territorio y comunicarse con otros ratones. La comunicación entre ratones se realiza en gran medida a través de vocalizaciones de ultrasonido. Estos sonidos, inaudibles para los humanos, sirven para transmitir información sobre peligros, ubicación de alimentos y para la interacción social. Los ratones tienen una dieta omnívora, lo que significa que comen una variedad de alimentos, incluidos granos, semillas, frutas, insectos y alimentos de origen animal. Esta versatilidad alimentaria les permite sobrevivir en diversos entornos. Los ratones son presa para una variedad de depredadores, incluyendo aves rapaces, serpientes, zorros y otros mamíferos carnívoros. Su capacidad para reproducirse rápidamente compensa las pérdidas por depredación. Son animales sociales y tienden a vivir en grupos, conocidos como colonias. La interacción social es crucial para su supervivencia y reproducción. Los ratones son territoriales y pueden marcar su área mediante la liberación de feromonas en la orina y las heces. Esta marcación ayuda a evitar conflictos con otros ratones. Aunque a menudo se les asocia con la suciedad, los ratones son animales bastante limpios. Pasan una cantidad significativa de tiempo acicalándose para mantener su pelaje y piel en buen estado. Los ratones son capaces de entrar en espacios increíblemente pequeños debido a su capacidad para comprimir sus cuerpos. Esta habilidad les ayuda a buscar refugio y a evitar depredadores. Algunas especies de ratones tienen colas prensiles que les permiten agarrarse a superficies y trepar con facilidad. Esta adaptación es especialmente útil en entornos arbóreos. Los ratones son utilizados en investigaciones científicas debido a su similitud genética con los humanos. Se han convertido en modelos animales valiosos para estudiar una variedad de condiciones médicas y enfermedades. Tienen la capacidad de aprender y recordar asociaciones entre estímulos y recompensas, lo que los hace aptos para estudios de aprendizaje y memoria. Los ratones pueden experimentar estrés en entornos de cautiverio y pueden mostrar comportamientos estereotipados, como el grooming excesivo, como respuesta a este estrés. La domesticación de ratones como mascotas se ha vuelto popular en algunos lugares. Existen líneas de ratones de compañía que han sido criadas selectivamente para tener temperamentos dóciles y ser adecuados como mascotas. Los ratones de laboratorio son utilizados en investigaciones biomédicas para comprender mejor enfermedades y desarrollar tratamientos médicos. Los ratones pueden ser entrenados para realizar diversas tareas en el laboratorio, como laberintos y pruebas de memoria, lo que ha contribuido significativamente a la investigación científica. Los ratones pueden transportar enfermedades, como la salmonella, que pueden transmitir a los humanos a través de la manipulación de alimentos contaminados o mediante contacto directo. En la cultura popular, los ratones a menudo son representados como personajes encantadores y astutos, como el famoso personaje Mickey Mouse de Disney. La película animada Ratatouille presenta a un ratón llamado Remy que es un chef talentoso. Esta película ha contribuido a cambiar la percepción de los ratones en la cultura popular. Los ratones tienen una visión relativamente débil y dependen más de su agudo sentido del olfato y oído para navegar en su entorno. Algunas especies de ratones pueden ser albinas, con pelaje blanco y ojos rojos debido a la falta de pigmentación. Se cree que los ratones han coevolucionado con los humanos y han estado presentes desde el inicio de la agricultura, aprovechando los granos almacenados por los humanos. Los ratones de laboratorio han sido fundamentales para el desarrollo de medicamentos y tratamientos médicos, incluidos los relacionados con enfermedades como el cáncer y la diabetes. En algunas culturas, los ratones son considerados símbolos de buena suerte, mientras que en otras se les asocia con supersticiones y temores. Los ratones pueden tener diferentes patrones de comportamiento, incluyendo aquellos que son exploradores y aquellos que son más cautelosos y temerosos. En la naturaleza, los ratones salvajes a menudo construyen madrigueras subterráneas elaboradas con entradas y salidas múltiples para proporcionar protección contra depredadores. La caza de ratones por parte de gatos ha sido una asociación histórica entre humanos y animales, y los gatos domésticos a menudo son apreciados por su habilidad para controlar las poblaciones de ratones en entornos humanos. Los ratones tienen una capacidad asombrosa para recordar peligros y evitar áreas que hayan experimentado amenazas anteriores. En la mitología griega, el dios Apolo fue castigado por matar al ratón sagrado de la diosa Deméter, lo que destaca la importancia de los ratones en algunas tradiciones y mitologías antiguas. Los ratones tienen una tasa metabólica alta, lo que significa que queman energía rápidamente. Esto les ayuda a generar calor y mantenerse activos en climas fríos. La gestación de una hembra de ratón dura aproximadamente de 19 a 21 días, y las crías nacen en un estado de desarrollo muy temprano. Los ratones son animales extremadamente curiosos y explorarán nuevos objetos y entornos para obtener información sobre su entorno. Las huellas de los ratones son distintivas y muestran cuatro dedos en las patas delanteras y cinco en las traseras. Estas huellas pueden usarse para identificar la presencia de ratones en un área. En la antigüedad, los ratones a veces se consideraban símbolos de enfermedades y plagas. Su asociación con la propagación de enfermedades llevó a su estigmatización en algunos contextos históricos. Los ratones pueden saltar y trepar con agilidad, lo que les ayuda a evadir a los depredadores y acceder a lugares elevados en busca de alimentos. La domesticación selectiva de ratones ha llevado a la creación de diferentes razas de ratones de compañía con variaciones en el color del pelaje, tamaño y temperamento. La palabra ratón se deriva del término francés antiguo ratón, que significa pequeño ratón. La palabra ha sido utilizada históricamente para describir a estos roedores. Los ratones son excelentes corredores y pueden alcanzar velocidades de hasta 12 millas por hora. Esta velocidad les ayuda a escapar rápidamente de los depredadores y a moverse eficientemente en su entorno. Gracias. 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 Gracias.